¡Hey! ¿Qué pasa destripadores? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos de nuevo en D-Rally, estamos en el apasionante DLC o ampliación del juego de Rally Cross y hoy vamos a probar, estamos probando el Peugeot 208 VRX y nos hemos venido hasta el circuito de Oiges en Suecia para probarlo. Un circuito que a mí personalmente me gusta mucho más que el de Lidenhill, el de Gran Bretaña. Es un circuito, no sé, es mucho más variado, tiene muchos saltos, como veis, muchas curvas cerradas, susceptibles de utilizar el freno de mano, aunque yo es reconocer que en esta carrera no lo he usado mucho y eso que tenía configurado la carrera en el modo difícil, pero bueno, la verdad que los contrincantes no hacían uso de él y yo por asegurar un poco la carrera, la verdad que lo he usado lo menos posible. Es un circuito que tiene parte de asfalto, parte de tierra, tramos ascendentes, tramos descendentes, la verdad que me gusta muchísimo más que el de Lidenhill y también lo veo un poquito más complicado. Estamos viendo una carrera final a seis vueltas y bueno, mientras vemos la repetición, ahora en unos momentos, dentro de un par de minutos, podemos ver la carrera en primera persona con esa cámara de volante que tanto os ha gustado, pero precisamente el protagonista de este vídeo es precisamente esto, la cámara, la vista de juego que he utilizado, por fin puedo tener en la misma vista la pantalla más o menos, la vista más o menos de parabrisas, que es la que a mí me gusta utilizar con los espejos retrovisores. Por ejemplo, había había algún amiguete del canal, como por ejemplo PPS lo había pedido y por fin, gracias al trabajo de los modders y a través de un mod, yo lo tengo que ajustar un pelín más porque al utilizarlo la reflexión del espejo me crea un pelín de lag, pero bueno, es un mod no oficial, habrá que ajustarlo un pelín, pero bueno, es bastante jugable, bastante aceptable. Por si os interesa probarlo, abajo en la descripción del vídeo os dejaré su link de descarga, es un mod que la verdad está bastante bien hecho, incluye todos los coches que ya hay en el juego, unos cuantos, incluyendo los juegos que salieron al principio en el juego base, luego también la ampliación del hill climb, también están incluidos, se incluyen los coches también de Tarmac Terror y también como no, estos últimos de Rallycross, se actualiza con bastante frecuencia, arreglan errores, posibles bugs, y la verdad que es un mod que merece mucho la pena, mientras que el juego no tenga el ajuste correcto del fog, que sabéis que todavía no lo tiene, tiene tres o cuatro cámaras fijas, y precisamente la cámara que a mí me gustaba utilizar, lo podéis ver en el anterior vídeo de Rallycross, el que subí con la carrera de Liden Hill, veréis que no tenía vista de retrovisor, y la verdad que eso me hacía ir con bastante inseguridad, porque no veía si tenía algún coche por detrás demasiado cerca, ahora gracias a este mod, sí puedo tenerlo, y nada, si queréis utilizarlo, es muy fácil, tenéis que elegir el coche que queréis modificar las cámaras, qué tipo de cámaras queréis poner, ya que hay varios tipos de cámaras dentro del mismo coche, y sustituir un fichero, yo os recomendaría que hicierais copia de seguridad del archivo original, por si no os gusta, poder volver otra vez a las cámaras originales, y nada más, aquí os voy a dejar ya con la carrera, esta carrera que ha sido un pulso tremendo entre el coche naranja y yo, en primera persona, y como siempre os digo, muchísimas gracias por haber visto el vídeo, y nos vemos en el siguiente, hasta la vista, chao. ¡Gracias! 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 El coche de detrás ha iniciado su vuelta como dice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!